¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, mira, mi parte, la parte chida ahora. No, 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 es que es parte chida, pero pues es chinguita. Sí, sí, bueno, pero uno, si está viviendo una luna de miel y de repente voy a cargar pañales, pues está cabrón. Una pañalera en vez de una mochila para... Una mochila así nada más, con tus gallos ahí adentro y con tus... Como siempre, mi morral, mi morral, como siempre. Ahora ya no. Ya no, bueno, pero también, acuérdate, yo te lo he platicado, que yo nunca pude ser papá al 100 porque siempre tenía mucho trabajo y giras y todo. Y ahora ya a esta edad creo que voy a poder disfrutar ahora sí de un niño, o sea, poder estar yo ahí y cuidarlo. Víjate, te voy a decir una cosa, John Lennon se retiró de la música del 75 al 80 para atender a su hijo. Y ya no grabó, ni hizo giras, ni nada. Cinco años se aventó así, cinco años. Hasta que, pobrecito, lo mataron. Pero yo no que vaya a parar mi carrera, definitivamente no voy a parar. Pero sí ahora ya tengo más chance, ¿no? Antes tenía un programa de televisión diario que yo producía, que yo dirigía, que tenía que escribir en la mañana y actuar en la tarde. Ahora no, ahora estoy una vez a la semana con la mole, ya todos nos lo dan, ya la producción ya está hecha, Multimedios tiene una excelente producción. Y llegas y ya nada más te sientas. Me dan un apuntador, me dicen a quién voy a entrevistar, me dicen datos importantes, no me preocupo ya de eso. Ya no tengo que ir diario a los bares a revisarlos porque antes yo hacía tres shows por día a cada uno de mis bares. Ahora ya no, ya tengo muchos comediantes, ya tengo gerentes, ya desde mi casa. Y ya delegas ya responsabilidades. En mi casa estoy viendo en las cámaras que está pasando en los bares y ya. Y todo eso se refleja en que voy a poder estar con mi hijo y sentir ahora sí lo que es ser papá, lo que tú sí has vivido. Ah, bueno, puede ser que por ese lado vivas una experiencia que nunca he vivido. Una experiencia que no has vivido. Exacto. Y por el otro lado me dijiste hace ratito, no, pues a los 86, cuando yo tengo 86, él va a tener 20. Sí. Y yo dije, no, pues a toda madre, güey. Pero no. El peor de llegar a los 86. Ojalá, pero nunca sabes. Pero yo como te veo, yo creo que sí eres longevo. Sí, mi familia es longeva. Pero mira, supongamos que soy un papá que tiene 40 años de edad y tengo un hijo. Yo tuve a Ponchito a los 39, 40. ¿Verdad? Yo no estuve grandes, güey. Sí, sí, sí. Yo a los míos no estuve grandes. Yo me casé a los 39 años, nada más tengo Ivana. Pero ¿cuántos papás hay que nunca vivieron con sus hijos? O que se murieron muy jóvenes. O no, o que se la pasan trabajando, que son godines, y se la pasan trabajando en una empresa, y entran a las 8 de la mañana, salen a las 8 de la noche, y ya nada más llegan a dormir y conviven con sus hijos. Ese lado está chingón que vas a vivir. Que tú crees, y tú con la sabiduría que tienes, ya puedes hablar. Es lo que me pasa a mí con Ponchito. Ya le explico todo lo que, por aquí no, por acá sí. Bueno, si le quieres dar por aquí, dale. Te enojas menos. Date un madrazo, te enojas menos. O sea, y disfrutas más a los bebés, disfrutas más su compañía. Voy a ser papá y abuelo. Haces una conexión bien cabrona. No, pues tú ya tienes nietos, ¿no? Sí, una nieta de 5 años, Amelia. Tus nietos están más grandes que tú. Mi nieta va a ser 5 años más grande que mi hijo. ¿Y qué vienen siendo? ¿Ahí qué vendrían siendo? Me dios hermanos, pero... Viene siendo... Mi hijo es tío de mi nieta. Tu hijo. ¿Sí, no? Sí, pero entonces, tu nieta, ¿qué viene siendo de tu hijo? Mi nieta va a ser su sobrina. Su sobrina. ¿Así se le dice sobrina? Pues es que va a ser, mira. O sea, Amelia es hija de mi hija, ¿no? Ajá. Y mi hijo va a ser hermano de mi hija. Mi recién hijo, recién nacido. Entonces va a ser tío de Amelia que tiene 5 años. Dios, imagínate tener un hermanito así que tú ya tengas 40 y tantos. Espérame, mis hermanas. Una hermana tiene 76 años. No mames, tiene 76. Y me dice, no puede ser que a los 76 me ha gastido todavía, cabrón. Sí, no. Simón. Está bien, güey. Está bien. Está bien. Por todos lados, como quiera, al final está bien. Lo único que te digo cuando empezamos es de que, y tú lo sabes, se acabó la paz de el, ay, va a haber llanto, va a haber caca, va a haber pipí, va a haber este, pedos. Pero es amor. Sí, es amor. Pero a ver, cuídalo tú, el cuídalo tú, el cuídalo, yo lo estoy viviendo, yo tengo todo mi matrimonio viviendo eso, ya nos estamos relajando. Y ya decir, no me he operado. Y Marcela me dice, ya opérate. Pero yo no sé por qué no me he operado todavía, porque no sé, güey, no sé. Es que bueno que yo no me operé, porque entonces no hubiera podido. Entonces, el cuídalo tú, te toca. Y ese pedo, ese pedo llega a tener, llega a llegar a fricción en el matrimonio. Que no tenías, pero va a haber por qué. Voy al baño y me voy a bañar. Órale. Me da risa porque yo me estoy metiendo toda esa putiza de que ahorita Toñito va a cumplir dos años el jueves, el 23 de marzo, pero pues tú a tus 65, güey, tienes mucha energía para, para, y lo bueno es que estás fuerte. El hate me vale malo. Ah, te están, pero hate de qué, güey. Uno me dice que voy a tener tataranieto, que no voy a tener un hijo. Ah, si te están tirando hate. Claro. Que voy a tener, que voy a ser abuelo en vez de papá, que no es mío. ¿Qué dice nuestro instructor Alejandro Bracamonte de esto? ¿Qué dice nuestro instructor? Mira, a ti que te valga madre lo que diga la gente, güey. Yo te voy a contar algo. Tu casa es... Yo creo que a ti te pasa lo mismo que a mí. Fíjate, escúchame bien lo que te voy a contar. Es importante. Había un cuate que estaba disquemenso, ¿verdad? Y entonces le daban a escoger. ¿Qué prefieres? ¿Una moneda o un billete? Y siempre escogía el billete. Pero el billete era de cinco pesos y la moneda era de diez, cabrón. Entonces escogía el más chico porque él creía que el billete era más grande. Y entonces se burlaban de él. A ver, ven, cabrón. ¿Qué prefieres? ¿La moneda o el billete? Billete. Siempre creíamos que el billete valía más, el papel. Aunque la moneda valía diez y el billete cinco. Hasta que hubo un güey que le dijo, a ver, ven, cabrón, que no te das cuenta. El billete vale menos que la moneda, cabrón. Y él dijo, claro que lo sé. Pero si les digo que lo sé, me van a dejar de dar dinero. Porque cada vez que me dan pa' volarse de mí, me dan la lana. Entonces con esto llegas a una conclusión, ¿no? Ni el pendejo es tan pendejo como tú crees, ni el listo es tan listo como tú crees. Y el que trae lo suyo sabe lo que tiene y no importa lo que piensen los demás. Eso está claro. Eso está claro. Él sabía que no era pendejo. Los pendejos eran nosotros. Claro. No, no, no. Buscada quien sabe lo que tiene. Eso pienso yo. Eso pienso yo. Yo sé mi historia. Nadie te está diciendo que eres pendejo. No sé si los haters te dicen que eres pendejo. No, 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 no. Pero no, no, no. Ahora no estamos hablando de una historia de pendejes. Cada quien sabe su historia, ¿no? O sea, y mientras tú sepas quién eres y qué es lo que quieres y dónde estás, no importa lo que digan los demás. Por eso el hate no me hace daño. Bueno, yo soy ese pendejo de los cinco pesos. Conviérteme en padrino de tu hijo, güey. Me gustaría mucho que fueras mi... Con Marcela. Mi compadre. Eso estaría con madre. ¿Sabes cuánto quiero a Marcela desde que es una niña? Si llego a durar más tiempo que tú vivo, yo me voy a encargar de tu bebé también. Bueno, ya a lo mejor va a ser un joven, ¿verdad? Pero yo... Vamos a convivir. Vamos a hacer el pacto. Porque vamos a hacer el pacto aquí, güey. Si yo soy tu compadre y te llegas a morir antes que yo, yo me encargo de tu hijo. Bueno, y si no, yo me encargo de Ponchito. Sí, no, de Toñito, que es el chiquito. Ah, Toño, el nuevo, sí, es cierto. El nuevo, el nuevo. Este cabrón. Este cabrón tiene hijos como si fueran, este, muñecos. Ah, el nuevo, güey, el que acaba de salir. La nueva versión. La nueva versión de... El nuevo, Toñito, el nuevo. Oye, como ahora que estábamos viendo los números del podcast y te fue con madre, ¿no? Con lo del bebé. Sí. Hay un chingo de videos y dices, sí, pero no vas a tener un hijo al mundo acá para hacerte viral, güey. Para hacerte viral tener hijos. No, no, no. Pero sí me entiendes la historia que te estoy contando, o sea, y eso te pasa a ti, Poncho. No, a mí me pasa mucho. Nosotros, cada quien sabe quién eres y lo que tienes. Y lo que piensen los demás, pues, no es lo importante. Lo importante es que tú sepas quién eres. Sí, eso estamos que, claro, mira, y lo que me está diciendo de las monedas y el billete, o sea, a final de cuentas, pues, la feria es monedas, entonces tú decías, ay, pues, la feria, el billete vale más y todo, pero sabemos que no es por ahí. A mí me pendejean mucho en redes sociales y me dicen que yo soy el pendejo de la familia y todo. Los hechos hablan más que mil palabras. Sagar y yo hacemos eso. Sagar tiene bares de comedia, yo también, y nos anunciamos uno al otro y el otro al otro, porque lo que queremos es que la gente sepa que hay bares de comedia. Y, ojo, se pueden hasta tirar. Y tirándose, se hacen publicidad. Ah, no es nuestro caso. No, pero pueden hacer de repente, ponerse de acuerdo y decir, oye, tírame que este pedo, que la chingada de que la gente de acá hay que se va a presentar tal güey que te cae mal. Y se hace publicidad. Montamos un show juntos, Sagar y yo, se llama Los Dueños de Changar. Y trabajamos juntos, Sagar y yo, en su bar y en mi bar. Y siempre que estamos juntos, pues, se llena el bar. Hay que invitar a Sagar. Le pusimos Los Dueños de Changar. Sagar es divertidísimo. Es muy divertido. Toda la banda de él, todos sus hermanos, sus hermanas son bien divertidos. Y no me están pagando nada ni nada, sinceramente lo digo, porque hay marcas que sí me gusta promocionar. Habits. Es una chingonada esta proteína. Es la única proteína que no me inflama el estómago. Te lo juro que no me están pagando nada. Y yo no tomo proteína porque todas me inflaman el estómago me causan unos pedos horribles de esos olorosos que huelen a rojete, güey. Que ni tú solo te los aguantas. Y dices, no, con esta ni me he pedorreado. Ni me he pedorreado. Entonces ya la estoy tomando, güey, porque necesito aumentar mi masa muscular. Eso chingado. Entonces le tengo que meter tanta proteína porque de pura comida ya no, ya no. ¿Cuántos, cuántos? A ver, si peso 86 kilos de músculo con un 10% de grasa, ¿cuánto, cuánto, cuánta proteína debo de comer? 160 gramos. No, güey. ¿Sí? No, son más. No. Son más. ¿160 gramos? Ajá. Bueno, una pechuga de pollo por la que tiene 20 gramos. Ajá. Pues me tengo que chingar cuántas pechugas de pollo diarias. Por eso te digo. Es un ciego. Si eso trae 30. Eso trae 20, ponle, pero ya lo combinas. Generalmente traen entre 25 y 30. A ver, que nos digan también, por ejemplo, un bistec de carne, chingón, ¿cuántas, cuántos? Trae 12, 15 gramos, tío, porque yo. De carne roja. Acuérdate que yo competía. Sí, sí, yo sé. Entonces yo sé más o menos qué es lo que trae. Una lata de atún trae 12. Bien poquito. Ajá. Yo me acuerdo que me chingaba 5 latas de atún cuando estaba en etapa. Por eso yo metía 2 latas de atún al licuado con jugo de naranja para que fueran 25 gramos de proteína. Yo necesito 160 gramos de proteína diarios. Bueno, pues entonces yo necesito más. Yo estoy más grande que tú. Para que te des una idea, es lo que mide tu mano, es lo que debes de comer de carne cada vez que te sientes. ¿Me vas a salir con una mamá? Es verdad. Ah, cada vez que te sientes, yo tengo unas pinches manonas. Bueno, tú tienes que comer más. Haz de cuenta, me tengo que comer un ribeye cada que me sientes. Cada que te sientes. Pero ahora, y luego pasa algo con la edad, que ya no puedes estar comiendo tanto porque como que la digestión ya no es la misma de los 20, ¿verdad? De los 30. Sí. O sea, entonces te inflamas y luego ya no te entra la comida. El problema para las personas que en temas de edad vas teniendo es la masa abdominal, que es la más difícil de quitar. ¿La grasa visceral? Sí, del abdomen, de lo que es las longitas. Ah, pero afuera o por dentro porque la edad. Afuera y por dentro. O sea, y eso es lo que tanto te avejenta en imagen como hace que te veas mal, pero también te quita salud y edad. Te quita salud y edad. O sea, vives más años si no tienes más abdominal. Yo, la verdad. No hay viejitos gordos, ¿se acuerda? Consejo para toda la banda. Casi no hay, ¿verdad, viejitos gordos? No, es que no. ¿Por qué? Porque no llegan. No llegan, ¿verdad? No llegan. Ah, esa es buena. Esa sí no le había puesto atención. No hay viejitos gordos, ¿verdad? No, no llegan. Y aparte no hay viejitos mamados casi. O sea, sí hay, pero tiene que cuidarse mucho porque se empieza a comer tu cuerpo la masa muscular y ahí es donde te mueres. Precisamente, si no tienes masa muscular es como te avejentas más. Por eso, si no quieres verte viejo, haz ejercicio de fuerza. De fuerza. Porque es lo que hace que estés erguido y que tu cuerpo lo cargue bien. Y el cardio, hacerlo un día sí, un día no. Así es como, con la edad es lo que tenemos que hacer. Y te chingas las articulaciones también. Y el músculo. Por eso te voy a decir una cosa que también he visto y que creo que es verdad para que se pongan al tiro y hagan músculo. Ya después de los 40 es bien difícil hacer músculo, ¿eh? Háganlo desde antes, pero sí se puede. Métanse un atestito ya después de los 40 para que se pongan macitos con el músculo. Pero fíjate que cuando entras al hospital con una enfermedad y tienes músculo, tu cuerpo agarra todo el músculo y puedes llegar a librarla. Cuando entras jodido al hospital sin músculo, te mueres. Eso me lo dijo un doctor. ¿Sí te lo dijo? Sí. Yo lo he visto y he dicho, mi papá ahorita está bien jodido ya. Lo vi en un video que... Está enfermo y ya se comió todo el músculo. Y le falta masa muscular. Ya no la puedes hacer. Le quiero meterte a esto, pero no. Yo tengo que prepararme muy bien porque ahora que esté en la NASA y haga mi primer viaje espacial, son tres meses. ¿Pero cómo vas a ir a la NASA si vas a abandonar a tu hijo? ¿Cómo, güey? Tú tienes que estar con tu hijo presente. Ya te voy a chingar con eso de aquí hasta que... Y te voy a decir, hasta que sea grande. ¿De aquí hasta cuándo, güey? No puedes ir a la NASA si tienes un bebé y no lo puedes dejar abandonar solo. Ir a Marte son tres meses de ida y tres meses de vuelta. Son seis meses. Ya entendí, cabrón. Esa es la solución. Vete al espacio. Regrese y que tu hijo tenga 20 años. Ah, no, pero Charito... Digo, Charito, este carito va a tener 40. Charito va a ser, ya no me la voy a querer clavar. Va a tener 50. A lo mejor va a estar de tu edad. Ya no se te va a antojar. No, ya no. Y a lo mejor va a tener un chingo de problemas. No, no, mejor no. O sea, no, voy y vengo. Es que nada más tengo que ir a Marte y regresar. O sea, adelántale unos tres añitos. El problema es que mi estudio en el espacio es, acuérdate que es de sexo en ingravidez y me necesito llevar a cargo o solo que me preste... Pues llévate un... Si tienes alguna mascota, llévate una mascota y... Con el perro que tienes. Ah, me acaba de decir un insulto muy feo a una persona, no te voy a decir quién, pero me dice un insulto muy feo. ¿Conocida? Sí, cabrón. Neta. Un niño, me insultó. ¿Era un niño? Un niño, cabrón, de 10 años. Me dijo, a ti te parió un chango, me dijo. Mamito el millonario, ¿o qué? No, cabrón. Así me dijo, a ti te parió un chango. ¿Y tú le dijiste changos? Sobrino, cabrón. Neta. Sí. Oigan, es que la neta, el episodio de hoy es el episodio número 50. Llevamos 50. Un aplauso. Gracias a ustedes que nos ven y escuchan en Spotify, en YouTube. Y bueno, queremos ver sus comentarios y los vamos a estar leyendo y respondiendo uno que otro comentario porque hoy celebramos los 50 años. Y como ya estamos acostumbrados al hate y no por este programa, porque este programa han sido puros buenos comentarios casi, es por cómo llevamos la vida. Lo que yo me he dado cuenta, y te lo quiero platicar, porque ahorita yo estoy en un momento de mi vida, no sé a qué se deba, quiero que me expliques tú a qué crees que se deba. Todo lo que subo, sacan una parte, me sigue mucha gente para bien y están buscando el lado flaco, el lado malo para chingarme. Y lo ponen con faltas de ortografía. Y lo ponen con la cara. Entonces me imagino que es que estás hablando con un bebé y que habla con... Entonces, pues ni modo que le hagas caso a lo que está diciendo, cabrón. Alguna persona que a mí me escribe y tiene falta de ortografía, creo que estoy hablando con un niño y ya no lo pelo. Ya no lo pelas. O ves el perfil y es una señora, wechimuela, que pesa 400 kilos, que yo creo que está abandonada en su casa y no se puede salir. Y la neta, no es por despreciarlas ni decir nada así feo, pero la neta es que traen alguna frustración y se desquitan con quién, con las figuras públicas, que subimos nuestra vida y que la verdad parece una vida perfecta o parece una vida muy bonita, pero todos tenemos pedos. De hecho, la vida, la vida se trata de ir... O sea, es que dicen, yo voy a ser feliz hasta que no tenga problemas, hasta que resuelvo mis problemas. Nunca vamos a acabar de resolver los problemas porque toda la vida se trata de ir resolviendo problemas. De eso se trata, de ir resolviéndolo de la mejor manera. Y hay gente que se trauma con los problemas y ya se acaba el mundo. Poncho, lo hemos dicho aquí, no hay una meta, o cuando menos yo pienso eso. Es una meta. Es el camino lo que disfrutas. Cuando llegas a la meta te das cuenta que no tiene chiste la meta. La meta es la muerte. La meta es la muerte. ¿Por qué? Porque sí, porque todo es el proceso y todo es el camino. A mí me dice Oscarín, oye papá, pues tú ya tienes mucho tiempo de artista, tengo unos 50 años en este cotorreo. Y ya pues la gente te conoce, vives muy bien, tienes tus negocios, todo. Tú ya llegaste a la meta. Le digo, pero ¿cuál es la meta? No hay ninguna meta. No hay meta. Es el camino lo divertido y la meta será la muerte. Es el proceso. La meta es la muerte. Yo lo estaba pensando y la meta es la muerte. ¿Cuándo se acaba la carrera? Pues ahí llegas al final de la carrera de la vida. Pero si quieres que has llegado a una meta y vas a celebrar, no existe eso. No mames, yo he celebrado tantos triunfos y tantos éxitos como por ejemplo, bueno, La Casa de los Famosos, éxito, pum, Big Brother, pau, el reality y tal, el programa Ahora que Vienes de Vencer a las Estrellas, pum, y se pasa bien rápido, güey. O sea, si esas eran las metas de la gente de que, ah, tener dinero, guau, este, ser... Famoso. Ser famoso, guau, ya. Tener una casota. Tener una casota, pum. Tener un carrote. Tener una vieja bien guapa. Una vieja bien guapa. Tener hijos, una bonita familia, pum, ya todo. Y luego llevas un momento y dices, ¿y ahora qué sigue, cabrón? Ya te comiste todas las metas. Está bien. Entonces ya entiendes que es el proceso y que tienes que disfrutar la vida como es, resolviendo los problemas, lo que se te va atrasando, este, los altos y bajos en el matrimonio con tu pareja, este, el crecimiento de los niños, los pedos de los niños. Porque entre más hijos tienes, de una vez te digo, y ya lo debes de saber, que la vas a tener otro, eres el psicólogo y eres el que absorbe todos los pedos de todos tus hijos, de tu familia, la cercana, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, tengo ahorita un pedo con mi mamá, pero ya, ya no me afectan, ya, según esto, ¿ah? Pero ya no me afectan porque, porque pues si caes en el juego de las personas que te quieren hacer daño, también el árbol genealógico se poda para, para estar en paz. O sea, a lo mejor hay un hermano, una hermana que haga palos. Hemos estado platicando de, 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 en realidad de Oscar Burgo, ¿no? De que si, que vas a sentir ser papá y no te preocupas de llevarle 66 años y cuando tengas 90 y tantos, él va a tener tantos. Ah, chingada. Pero, ¿no? Cuando yo tenga 96 años, él va a tener 30 apenas. 86, güey. Cuando tenga 96, él va a tener 30. ¿Cuántos años? Cuando tenga 86, él va a tener 20. Sí, ya sé, güey, pues te mamaste. ¿A poco si quieres va a llegar a los 96? Pero tranquilamente, cabrón. ¿En serio? Tranquilamente, sin ningún pedo. Uno de mis tíos se murió de 103. Yo no creo llegar a los 90. No, pero sin ningún pedo, no. Pero no hemos hablado de Caro. Y esa es la parte más importante. Yo quiero que veas a Caro, su cara, cómo se ve ahora, sus ojos, su felicidad, su entorno. Su mamá es feliz, su papá es feliz, su, mi hija Ivana es feliz. O sea, Gabriel está feliz, todos están felices. Esa parte está muy bonita, pero yo veo muy feliz a Carolina. Está con madre, pero también creo que puede llegar a ser, te lo digo así como compa, la presión social. O sea, que ya se quitó ella con un bebé. Puede ser el pedo de que todos le decían. Estabas con él por interés. Y por este que ya está ahí. No, ahora ponen. No, se embarazó porque quería asegurar. ¿Ves? O sea, que la casa o algo. Ya como que ya se le ibas a dar, güey, ya le habías dicho. Quedara con la casa, pues es la que te acompañó en los últimos años de tu vida. Claro. Y todas las demás ya están hechas. Y sí, y cuando yo me muera, que se vuelva a casar y que se lo gaste con otro vato a mí, ¿qué? Me vale madre, pues sí, ya me morí, cabrón. Claro, güey, claro que te va a importar. O sea, eso te puede llegar a molestar y te puede doler en vida. Llegar a pensar, pero muerto, ¿qué vas a sentir? Y rimó que, como dicen, te va a jalar las patas. No, hombre, güey, ya cuando te mueres, ya, güey, se acabó el pedido. Que se dejaron al malvato. Oye, vamos a leer unos comentarios de la gente que nos ha mandado. Y vamos a reaccionar al respecto de los comentarios porque es el episodio número 50 de Viejos Lobos de Mar. Estamos muy agradecidos con toda la gente que llevamos 50, que si la neta es un chingo, 50 semanas. Dice, J es, ¿qué es eso? Mi podcast favorito era La Hora Feliz y me puse triste cuando se acabó. Dice, JS-SJ3QC. Ay, qué perro, güey. Dice, pensé que nunca habría algo igual y me equivoqué. Gracias, Viejos Lobos de Mar. Eh, un aplauso ahí. Un aplauso a JS-SJ3QC. No mames, güey. Que mamaste, compadre. Esa pinche contraseña es para... De un hacker. Ah, dice Jesús Antonio Aguilar Ortega. Dice, yo no sé por qué dice que estaba triste que se acabó, pues nunca hemos terminado. No, el que se acabó era el otro podcast, de La Hora Feliz. ¿Cuál es ese? Era otro podcast. Tenía una hora feliz. Mira. Mi podcast favorito era La Hora Feliz y me puse triste otra vez. No, 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 para que vieras que... Ahora, este de Jesús Antonio Aguilar Ortega, ya me lo ha dicho mucha gente en el aeropuerto y no es mala idea. Lo hacemos público ahorita y la cantamos. No es mala idea. Aquí lo hacemos, pero fíjate, lo vamos a hacer, Viejos Lobos de Mar, estaría con madre un 4x4, hermanos de leche, ahí dice el comentario, versus Viejos Lobos de Mar, el programa del año. Saludos. Desde ahorita les decimos, a la mole, pues tú lo tienes a la mole, nada más que le comentes, yo voy a ver a Adrián el viernes, vamos a hacerlo aquí con público, Viejos Lobos de Mar y hermanos de leche. Ahora le va. Y tocamos temas y cotorreamos y entrelazamos y de pasada, públicamente, me pongo los guantes con Adrián y nos damos unos putazos, un round, un round. Fíjate que acabo de estar con él, un porro con Adrián. Sí, me dijo. Que es un agasajo platicar con Adrián. Sí, es buena onda. Es bien, le rueda la canica con madre. Ah, y la mole también. Ya entendió algunas cosas de las que, como comenzó con la fuerza de la inercia que traía de Multimedios y de esto, ya le bajó a muchos temas, ya le dieron un putazo, ya hablé con él también de eso, me lo encontré en el aeropuerto de Guadalajara. Y me voy a aventar el porro con Adrián, pero ahora, no sé si yo hacerlo públicamente, porque tengo a mis hijos chiquitos y van a empezar en la escuela a mamar, y van a empezar en las campañas a mamar. Y no se diste mal o bien, ustedes pongan los comentarios, o sea, no sé, no sé qué hacer. Ya ha ido Facundo, ya ha ido el escorpión, pues han fumado todos, güey, ¿no? Pues le voy a tener que bajar yo también a la fumada por lo de mi hijo, ya no puedo fumar en ningún lado. Ya no puedo fumar en el cuarto, ya no puedo fumar en ningún lado, en ningún lado. Se acabó también esa parte de que ya... Ah, bien, ya, ya, para no fumar tanto. No vaya, no vaya, no vaya, no vaya, no vaya, no vaya, no vaya a quedar yo loco. No, lo que sí es que, es que para los pulmones sí afecta también la fumada, güey. A los pulmones les encanta, güey. No, yo digo a los pulmones estos, no a los pulmones los otros pulmones. No puedes contar esos chistes aquí porque estamos en la época de cristal y se molestan los pulmones. Siempre hubo generación de cristal, lo que pasa es que no tenían dónde decirlo. No, ya no estén culpando a la generación de cristal. ¿Tú crees? La generación de cristal son ustedes mismos, no se hagan pendejos. Pero no tenían un Facebook o un Instagram donde escribir lo que les dolía o lo que les molestaba. No creo, güey. Yo creo que sí. No, te voy a decir por qué. Sí, no había eso, pero ahorita con el pedo de que los híbridos y los estos. Porque ahora tienen dónde expresarse. Pero ahora hay tanta diversidad de todo. Ahora se crea una planta. O sea, hay un güey que se crea planta. Ahí te va, ahí te va, ahí te va. O sea, antes no había un güey que se crea planta. Voy a ponerte un ejemplo, ¿no? Que yo tuviera un problema de ser gangoso. Así hablo yo. Y entonces, pues mi papá dice, pobrecito mi hijo, salió así. Y ahora que está viendo un programa de televisión, se están burlando de su hijo. Su hijo está ahí y el papá está viendo que se están burlando del hijo. Entonces el papá agarra el Facebook y te pone, oye, no mames, no hagas chistes de gangosos, cabrón. O sea, yo no he hecho chistes de tu pinche cara ojete que tienes. ¿Tú por qué te burlas de mi hijo? Pero antes no lo podía hacer porque no había cómo hacerlo. Y ahora sí hay cómo hacerlo. Por eso ahora les pusieron Generación de Cristal. Pero no se hagan pendejos. Todos fueron Generación de Cristal. Nada más que no tenían cómo decirlo. Tengo mis dudas por el tema de ahora con las instituciones, ahora que defienden todo. Matas una mosca y se te vienen contra los protectores de las moscas y se hacen un pedo. Porque ahora tienen dónde decirlo. Pero antes no tenían dónde decirlo. Yo creo que han cambiado las reglas y las formas. A mí siempre me molestó que maltrataran a los animales. Siempre me molestó que maltrataran a los animales. Pero no tenía dónde expresarlo. Ahora ya lo puedo expresar en Facebook. Por ejemplo, en los circos ya no hay animales. Y antes había animales y era el atractivo los animales y los anunciaban en todas partes. En las cajas de los cereales ya no se permite ni que agarre la imagen de un animal. ¿Pero me entiendes? O sea, siempre lo hubo. Pero no tenían dónde expresarlo. Y ahora nosotros somos muy agresivos con la Generación de Cristal. ¡Ah! Dices, mariconcillos. La Generación de Cristal. Tú también lo eras, pero no tenías dónde decirlo. No me vengas a decir. Pero te aventabas un tiro. ¿Eh? Te aventabas un tiro en la calle. Yo siempre me aventé un tiro en la calle. Por eso, te aventabas un tiro. Ahorita ya nadie se aventó un tiro. O sea... Pues que todo el mundo anda armado. No. Ya no es como antes. Antes yo me aventaba un tiro con un güey de la colonia. Ahora no sé si su hermano está metido en la maña y vayan y me buscan. No, o a lo mejor le ganas y ahora sí te buscan y te... Te digo. O sea... Porque antes si aceptabas que te ponían unos putazos y decías... No, pues órale, te dabas la mano. Tiro de derecho. Te dabas la mano y te dices, órale, me pusiste la madre. Ya. Se acababa. Pero te das un tiro y vas a su casa y... Es más, antes te aventabas un tiro, yo me acuerdo, y luego te hacías más compa del vato y te ibas a agarrar el pedo con la raza y ahí el güey te hacías bien amigo. Había tanta presión de que te ibas a aventar un tiro con el bueno de la bandita del otro lado contra el bueno de la bandita de este lado. Te aventabas el tiro y al final, otra, como que se te quitaba ya la presión de la pelea después del tiro y quedabas con madre con él. Poncho, hace poquito era una cancha de fútbol, se dio enle trompos, un vato fue por una pistola y mató un cuate. O sea, ya no es como antes. Antes te dabas de trompos en el fútbol y no había bronca. Ahora ya no. Sí, era el fútbol en el fútbol. Ahora ya no. Ya no. Bueno, vamos a leer otro comentario. Este comentario es de Mbar514. Dice, como que estos dos tienen A-H-D-E. ¿Qué es eso, güey? Se les va totalmente la onda de lo que están hablando, sacan otro tema y no terminan el tema anterior. Ja, ja, ja. Pero es muy divertida su plática. Ji, ji, ji. Y unas pinches ballenitas, delfines o no sé qué son. Pero yo creo, sí tenemos ese pedo. Sí, pero como aquellos tienen THC, sería no H. Sí, es THC, no H-D-H. ¿Qué es eso? ¿Quién sabe qué será? ¿Qué está haciendo eso? A ver, investiguen qué es A-H-E. Ah, déficit de atención. No, pero empieza con D, puñetón. No le pongas A-H-D-H. Atención. Atención híbrida de eficiencia. No sé qué querrá decir. Atención híbrida de eficiencia de hiperactiva. A-H-D-H. Bueno, esa es otra cosa, güey. A ver, explícame tú. Dices que generación de cristales y que no sé qué. ¿Cuándo íbamos al psicólogo antes? ¿Cuándo se usaba el psicólogo? ¿Te curabas? ¿Te curabas? Pero si se necesitaba, debieron haber ido. Si mi papá hubiera ido con un psiquiatra, mi vida hubiera sido muy diferente de chico. Yo la sufrí. Tú creciste con madre. Sí la sufriste, pero tú entendiste todo, güey. Ah, bueno, pero sí te tiraste el alcohol. Pues sí. Te querías morir. Yo llegué al punto de quiebre. ¿Crees que tu papá tuvo que ver con él? Por supuesto que mi papá tuvo que ver. La punta del iceberg era mi drogadicción, pero lo de abajo era lo que estaba pesado. O sea, lo de abajo te llevaba a drogarte. O sea, sí traías una cara. A ver, explícame. Yo quiero entender eso porque igual todos tenemos un pedo de la educación de la infancia y crecimos con algún trauma que vimos, escuchamos o algo. A ver, ¿cuál crees? Simplemente que yo quería ser, yo tengo habilidades para el dibujo y me prohibían dibujar, me tiraban mis colores, estaba prohibido que dibujara. Tenía habilidades para jugar fútbol y no quería que fuera a jugar fútbol. Lo que él quería es que yo fuera o ingeniero o doctor o arquitecto, un título. Y mis habilidades, que eran el arte, por ejemplo, no me la dejaba desarrollar. Y era una cosa bien difícil porque era lo que yo sabía hacer, cabrón. Lo que, naciste para eso. Nací para eso. Y era muy frustrante. Si él hubiera ido con un profesional y le hubiera dicho, oye, Gabino, tú tienes un problema de bipolaridad bien cabrón. O tienes que dejar a tu hijo ser, no mames. Es que ya eran los viejos de antes. Yo, por ejemplo, a Ponchito, pues sí lo quiero formar y que se vaya más o menos moldeando, pero haz lo que tú quieras, güey. O sea, sé tú. Porque a mí me fue bien porque mi papá me soltó, los otros dos hermanos futbolistas de mí me soltó y tú. Dale, güey, encuentra tu pedo que te gusta. Me gustaba entretener, me gusta entretener, por eso sigo aquí, güey, platicando con la gente porque me gusta. Somos como los bufones del teleauditorio y es lo que estaba diciendo yo ahorita ya con experiencia que hice el programa este y dije, nosotros estamos aquí para entretener, no para lucirnos en televisión porque se empiezan a pelear los del elenco de que quién habla más y quién brilla más y quién le da más cuadros. Es una estupidez. Es una estupidez. Ya cuando lo entiendes dices, a ver, güey, puedes decir una cosa buena en un bloque y con eso marcaste el bloque tú sin decir nada más. Pero hay gente que se la pasa a hablar y hablar y hablar. Sí, hablar y hablar. Ya, cállate los hijos. Cállate los hijos, pero aparte no pasa nada. ¿No? Están diciendo pura paja, así pa, pa, pa. María Luisa Escobedo Ramos 3938 dice, la risa de Poncho me encanta. A Carolina también. Carolina dice que le gusta mucho que te burles de mí. No, la risa está con madre, pero esa risa de la que hablan, la que saqué, la que hacen los famosos, esa sale en momentos cumbre y épicos donde me sale natural, güey, porque dicen, ríete, ríete, güey. Ay, no, soy su pendejo. Claro, podía ver una y otra vez cuando le jaleé al desarmador creyendo que era un vaper y que te burlaste de mí. Ajá, que lo veía. Y lo veía, y lo veía, la risa de Poncho. La risa chingadora. Ahí dice, Omar Name, Omar Name, dice, cada vez hacen más cortos sus programas. Yo sé que van a decir que más vale calidad que cantidad, pero la calidad acompañada con tiempo se transforma en mayor éxito. La calidad acompañada con tiempo se transforma en mayor éxito. Me gustó para Camiseta. Buena frase, güey, buena frase para lema de novela, ¿no? Sí. Alba González, 7426, son salmos, ¿o qué? Me gusta mucho escuchar sus temas, pero Poncho, ya no interrumpas tanto. Nah, sí somos Poncho y yo, los dos nos interrumpimos. Y él, él y yo, yo, que no te dejen paz. El yo-yo, el yo-yo, sí, no algo verga, hombre, no algo verga, no algo verga ya. Ah, sí. No, es que ahorita tengo una olita de hate y me gusta, me gusta ya porque llega un momento en que dices, bueno, ¿entonces qué hago? ¿Me quedo callado o hablo? Luego, si no hablas, te dicen, no, es que tú lo estás interrumpiendo mucho. Y luego yo, pero tienes razón, güey, soy muy metiche en el pedo porque les voy a decir cuál es lo que me pasa. Siento que se me va a olvidar la idea que ya traigo, entonces la quiero escupir para de ahí que, de perdido se quede para volver a retomar porque si acabas tu idea, ya después, esta ya pasó, güey, ya estás hablando de otra cosa, ya pasó y ya. Ya pasó. Si o no te pasa eso también. Yo les decía a veces con el apuntador, y les decía, no, ya pasó, ya pasó. Y lo que hacen es que la anotan, los conductores de Night Shows, eso es como lo que están haciendo entrevistas, está hablando el invitado y avienta una mamada y para no interrumpirlo la anotan. Entonces esto es lo que sí, y oye, retomando lo que dijiste y ya lo tiró aquí, pero nada, qué huevo andar anotando, aquí menos. A ver, Jocelyn Miranda Gutiérrez, 2737, dice, carito, 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 en todos los podcasts, no pasa más de 15 minutos y ahí va con carito, 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 y ahorita ya el podcast fue de carito. Yo no sé, güey, pero esa es una fan celosa. Mira, carito, 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 Jocelyn. ¿Qué sería sin carito? ¿Eh? ¿Qué sería sin carito? Eso dice Gabriel, mi hijo, Gabriel Burgos Panini, ¿qué sería de ti sin carito? Y dice, carito, gracias por estar con mi papá. Este, no sería tan feliz como soy, Carol me hace muy feliz. Sí, carito, 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 la madre de la respuesta, estoy enamorado de ella. Qué chido, qué chido eso, pero qué bueno, güey. Tú disfrutaste todas las etapas de tu vida de diferente manera. A lo mejor lo hiciste al revés y ahora que perdiste un poco de energía por la edad, que es normal, vas perdiendo, vas madurando y te dan huevo algunas cosas ya de salir a reuniones, a la peda y eso. Ahorita estás, a lo mejor en la familia que no hiciste al principio, ahorita lo estás haciendo y... por tus últimos años de vida vas a estar ahí en familia, mamalón. Fue lo que dijo Bracamonte, vas a coronar tu vida de la mejor manera con un hijo. Ahí, ahí terminas, pero Bracamonte te había dicho que no lo tuvieras, que no se haga pendejo. Este me gusta mucho, es Armando Casas 23, dice, chinga tu madre, Oscar. Gracias, compadre, pero aquí estás. ¿Por qué le dices eso, Armando? Está bien, no me moleste nada. No me moleste. Mira, siempre digo, pero aquí estás, o sea, al final, la persona está siguiendo tu carrera, está viendo lo que haces y aquí está, aunque te minte la madre, está consumiendo tu producto. Fíjate que, te voy a decir una cosa, ahora que entré en la polémica esta, una de tantas, porque ya todo lo que digo lo hacen así, este, ya virales cosas y ven lo malo y lo sacan y de repente lo bueno y al final les doy la vuelta y voy a posicionar la marca, pero me dicen, este, se murió el equivocado y luego dicen, sí, pero tus pasteles están como tu hermano, bien tieso, tu hermano Toño, bien tieso, o sea, pinche raza, ya no me afecta, ya no me afecta, pero cuando estaba reciente me afectaba un chingo, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Tengo un calambre. ¿te estás cagando? No mames, no mames, el pañal, el pañal, para que al tiro con el pañal no se vaya a salir la caca, se tuvo que parar porque trae la incontinencia ya, bueno vamos a ir grabando, ahí va, Brenda Ortega 8418 dice, Poncho, eres la neta, la verdad me caías de la fregada, pero ahora te amo, ay gracias, Brenda, Brenda Ortega, gracias, Brenda Ortega, gracias a esos comentarios me motivan un chingo, pero después de un buen comentario así tan amoroso, viene esto, adelante, vamos a ver el siguiente, Omar Ponce 6576 dice, me da la sensación que los dos quieren ser el protagonista del programa, los dos somos el protagonista, para que sepas Omar, inconscientemente, conscientemente, eso puede terminar en un problema a corto plazo, ahorita nos vamos a agarrar a putazos, ahorita, a corto plazo, a corto plazo, deja que salga del baño, le doy un buen mergazo, que me lo regrese, pum, lo noqueo, y la merga, y los papas, a lo mejor me ponen la madre, pero, aquí se acaba el problema, vamos a leer el siguiente, Vivian de Zamacona 5217 dice, en la sección traigo pedos, deberían tener un invitado especial, al señor Alfredo Adame, si, esa está madre, buena idea, buena idea Vivian, la verdad, tiene razón, pero, este, va a acabar en golpes esto, a ver, quiero uno de hate para mí, es que no tengo hate, no tengo hate, ven, no tengo hate, nadie me tiene, fíjense que yo les voy a decir una cosa, de repente conozco gente, que no tiene mucho que ver, y yo digo, no, pues la gente a mí me quiere un chingo, tengo muchos seguidores, y luego todos los que me conocen, me dicen, ¿qué onda Poncho, cómo estás? Oye, pues yo sé que la gente te tira mucho, pero, pues eres a toda madre, cada rato me están diciendo eso, como que a la gente no le caes bien, pero eres a toda madre, y yo, pues güey, si no le cayera bien, ¿por qué me siguen? y entonces yo, 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 entonces sigo cagando el palo, entonces yo creo que ya no cago el palo, y yo digo, puta, en la casa de los famosos, ay, Poncho es a toda madre, y todos así, y ya se les olvidó, y ahora ya por no más, Georgina Boldozola dice, señor Burgos, no escuche los consejos de Poncho, usted es un caballero, exacto Georgina, exacto, él es un caballero, y yo, pues yo soy una mierda, pero ya lo saben, ya lo saben, siempre me han criticado de lo mismo, muy caros, Salvador Cárdenas, 59, 49, dice, muy caros de marca de diseñador, los tenis de Poncho, pero qué culo los están, no cambió por nada, no cambió por nada, mis yardan, ay, me compadre, piratas, güey, de los pinches, ¿cómo se llaman? Penny Riel, piratísimas, güey, donde se roban los estériles, vas y compras, déjate de mamadas, papá, mira, estos parecen ortopédicos, pero, pero, pues son de 30 bolas, papá, nada más mira la pinche suela, tallada por los dioses, 30, 30 baros valen tus zapatos, pues son licenciado valeriano, ya sabes, cuesta mi carro, está cagando el palo este vato, está diciendo que muy caros de diseñador, mis tenis y mis zapatos, pero que, están bien culeros, pues es que güey, cuando eres guapo, te voy a decir una cosa, Salvador, cuando eres guapo, todo se te ve bien, puedes poner estos de pin 12, pero son licenciado valeriano, güey, qué le haces, vamos a leer otro comentario, me encanta, a mí como me tiran hate, me tiran todo el pedo, güey, pues es que, chingas, cambiaste el pañal o no, no, me fui a harinar, porque ya no aguantaba, estoy tomando mucha agua, me hacen tomar mucha agua, hay una agüita por ahí, porque, el maestro Bracamonte, que toma ahí, güey, ah, estás entrenando ahorita con Bracamonte, con Bracamonte, que toma agua, que toma agua, y en la mañana toma agua, te voy a dar un consejo, te tienes que poner bien mamado, para tu próximo bebé, el músculo, es lo que te da más longevidad, te tienes que poner bien mamado, haz músculo y métete esto, ya que te valga madre tu cabellera, y que te valga madre eso, ponte, ponte musculoso, güey, para tu próximo bebé, eso te va a dar más longevidad, porque con una pinche enfermada del estómago, a cierta edad, se te va todo el músculo, una pinche enfermada, una, ¿cómo se llaman estas las? es que los niños te pegan todo, ahora vas a saber, lo que es las enfermedades de los niños, porque va a ir a la escuela, y te traen todo a casa, te traen todo a casa, que el estómago, ay, trae este, ¿cómo se llama? el rotavirus, todos vomitando, y todos cagando en casa, y todos, y ahí estás tú esperando, a que te dé el vergaso, comiendo un chingo de cosas, para anticuerpos, y luego te enfermas, yo, se enferma Marcela, y le dura tres días, yo tengo 48, me enfermo yo, y acabo hecho mierda, una semana, y el músculo se va, y para recuperarlo, está cada vez más difícil. Oye, y voy a pasar de nuevo, por una etapa Poncho, que ha pasado por todos mis hijos, llega una edad, en que se dan cuenta, descubren, ya sea por video, o por una foto, porque les dice su mamá, que yo tengo muñecos de 20, ah, eso está con la madre, y entonces quieren, que esté usando los muñecos, padre, sí, no, eso va a estar bien padre, y es una etapa, que han tenido todos, y me ponen a hacerles show, en el cuarto, con los muñecos, eso está con madre, ahí los vas a entretener, mi cabrón, y te va a decir el bebé, por ejemplo, Toñito, ahorita que tiene dos años, Toñito, mi hijo de Nigris, este, si fuera ese pedo, a ver, saca el changuito, y ahí tienes a todos, ahorita estarían felices los tres, es más, cuando vas a la casa, te los llevas wey, grabamos un capítulo wey, ya grabé con Poncho, un capítulo, y me dio, me gustó mucho trabajar, pero ese fue como historia wey, ya uno que te avientes, tú moviendo los muñecos, y que estén los tres niños, acá bien atentos, y hacemos, y eso va a jalar con madre, y la otra, que los programas de Burundang, si es lo que a TV, los ven conmigo, entonces los he visto un millón de veces, porque mis hijos lo quieren volver a ver, y ahora tengo una nieta, que tiene cinco años, y está empezando a descubrir, que yo trabajo en la televisión, eso está con madre wey, o sea, está con madre todo eso, Ponchito por ejemplo, ya se dio cuenta que, que su papá es famoso, porque ya le dice, pues él también ya wey, ya lo conocen a Ponchito, en todas partes, entró a la casa de los famosos, y demás, a ver no, por el anterior, por el anterior, ahí dice, este, el que estaba, que me dijo algo, del cabello, dice, este, siempre que lavo los trastes, pongo su podcast, y así no me enojo de lavarlos, es que odio lavar trastes, amo sus podcasts, Stephanie Ramírez, gracias Stephanie, gracias Stephanie, la voy a comparar, aviéntamela así, Café con Concha, 2004, dice, buen contenido como siempre, Poncho, me gusta saber, que producto usas, para tu cabello, en esos videos, que, pero, pues que no usas nada, no, dice, mil gracias puñetas, que forma tan cariñosa, me haces, me haces con las jetas, Café con Concha, sí, yo siempre les pregunto así, no mira, este, utilizo cera, nada más para darle la ondita a esta, y que se vean atractivos, pero tienes que tener cara, para aportar este cabello, si no, si no pareces este, volador de papantla, aviéntale, 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 oye, estaba, fue esta, niña excelsa, al programa, Bárbara Torres, Bárbara, y este, no sé qué dijo de, chiquito, y no pude, güey, no pude, no, pues lo hubieras dicho, no, pues prestas, le dije, pero, pero, es que, pero, pero, sale natural, cabrón, ya sé, sale natural, pero le entendió, sí, se rió, pero, pero, me dicen la mole, ya ni chica, es que, es natural, güey, ya sé que fue el otro cabrón, también, ahí contigo, pero, no vamos a mencionar nombres, porque ya lo traigo bien atravesado, pero, sí, y, sí, está enojado, no, pues yo más, los dos tan enojados, yo creí que era, era desmadre, ya, ya, ese va, ni quieres que lo nombre, no, 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 güey, ya se colgó mucho, ni digo nada de, repador, no, pero si vi lo que estuvo diciendo, muy chiquancito, qué vividor, güey, un gran saludo, chavos rucos, los admiro mucho, dice Jesús Lexon, 2899, gracias Jesús, chuy, mmm, me hubieras defendido, culero, ¿en qué momento no te defendí? De ninguno, si lo dije, no dijiste, no, yo tengo un podcast con él y ya, chécalo, le hubieras dicho, aquí no te vengas a mamar, güey, chécalo, te levantamos, culero, chécalo, no, hay un momento en que sí le digo, bueno, pero tal, y a su punto de vista, yo de mi punto de vista, no, lo que pasa es que también, lógicamente, él sabe que yo soy tu amigo, y estoy platicando él y yo, ¿no? Y este, puedo yo al aire estarlo contradiciendo a mi invitado, pero si hubiera partido que si se metió con, o sea, nos estábamos tirando, él y yo, se metió con mi esposa, con la familia, y ya el último con mi papá, y ahí fue donde le dije, no, ya, ya la cagaste, y ya, se acabó, y ya, no se vuelve a mencionar nunca más, y ya, a ver que se agarra de otro pendejo. Pero, pero, bueno, sin decir nombres, la verdad, yo lo conozco poco, pero, conmigo siempre ha sido muy atento, yo no, yo no puedo hablar mal de una persona que ha sido atenta. por lo mismo, porque lo conoces poco, y porque no estás con él, por eso es atento, nada más así, pero ya que estás con él, trabajando, algo es mejor, de lejos, porque pues es corrupto, la neta, a ver, esa parte fue la que más le molestó, es que es corrupto, no haga negocios con él. Me dijo, que diga lo que quiera, pero que no diga eso, porque eso no es cierto. Sí, es cierto, siempre quiere chingar a la banda, o sea, tragas con él y quiere chingar, y aprovecharse de ti para ganar más, si fuera parejo, pues todos jalamos parejos, y ganar, ganar, por eso se llama ganar, ganar en los negocios, en todo, en la vida es ganar, ganar, pero quiere ganar más, y aprovecharse de los demás, y así no es, pero bueno, cambio de tema, Dental Comfort dice, la neta, un episodio de Oscar Burrus, con vampiro canadiense, sería a la madre, like para que suceda, denle like, para que el vampiro canadiense, lo invite, es que se pasa que tiene un podcast, el vampiro canadiense. Sí, ¿sabes qué me invitó también Víctor, este Latin Lover? No, no, no pusimos la fecha, pero me habló que si iba a su podcast, está muy interesante lo que está haciendo el Latin Lover también. ¿Sí? Sí, está chido. Y bueno, el vampiro, pues claro que me gustaría estar con él. Y el vampiro. Me cae re bien el vampiro canadiense, es bien chido el vato. El vampiro es a toda madre. Es bien chido. Lo encontré en el avión y estuvimos platicando. Es a toda madre. Ese, ¿ya verle ese? George Morris, ah, George, George Morrison 9546, dice, este podcast ya valió madre, realmente no tiene nada ya. ah, ah, pero pues, o sea, ese comentario es, es, a mí sí me dolió, güey. O sea, hay que terminarlo, güey. O sea, hay que terminarlo ya, si ya no tiene nada. Hay que contar chistes entonces, para que la gente. La guerra de chistes, pero ya pasó, güey, no, o sea, siempre has contado chistes, pero, entonces, ¿qué hacemos? ¿Ya lo acabamos por George? Yo creo que sí, güey. Hay que despedir, hay que despedir ya. Bueno, ¿cuánto íbamos? Ok, bueno, nos despedimos por la culpa de George Morrison. Vayan a comentarle a George Morrison, es J-H-O-R-S-Morrison 9546. Por su culpa se acabó, porque tiene razón, pues si no tiene nada, pues ¿qué hacemos aquí? Pues nos despedimos, compadre. nos despedimos por culpa de ese cabrón. no, yo madre, hasta me puse triste. Bueno, nos despedimos, nos vemos a la próxima. Esto fue viejos lobos de mar. Qué tristeza, güey. No traemos nada, güey. Yo también me lo presentía, y dije, nunca hemos traído nada, no sé por qué hacemos estas mamadas. La verdad es la bonita. La verdad es la bonita.